Por primera vez se unen las potencias de este género, Micha, el último que trajo en barco, gente de zona, también, 25, el último en llegar, que de cuando nace, hay que nace pa' estrellas, y otro para que se hace pa' Ya que le papá me tomó, me tocó, me tocó, me tocó, me tocó, me tocó, se me encargeló, me tocó, te lo pasé me encargeló, mi Yo sé que tú estés loquito, porque se acaba el reggaetón, pero tu hijo no me quita del equipo, a tu problema vengo de la solución y conmigo no. Yo lo que así que es Puerto Rico y hablando, para los músicos en mi país, que cuando tocan en la casa lo ponen alante de mí. Para el tercero, hoy aquí se te olvidó que tú abres, pero es que cierres hoy yo. Llevo el teatro pa' pararte seco pa' que te quede miedo, que de la clave yo me sé el secreto, esto lleva picante, esas son completos, tú sabes que yo sé, si no, no me meto. Es que a las baterías de Nietzsche se le muera, dime si es perro, si por lo pasado me muera. Yo sé que tú me descata, pero a tu madre, yo contigo estaba así y conmigo hay gente. Que el que le toca, le toca, le toca. Que el que le toca, le toca, le toca. Que el que le toca, le toca, le toca. Que el que le toca, le toca, le toca. Hay una pila de musiquitos sabotados, cuentan en pandillas, tienen un dolor descontrolado, pasan el tiempo criticando, andan a la perencia, le muevo el talento, hay que tener mucho cuidado. Que el que le duele que lo tengo pa' ir, que tienen miedo porque saben que le explico, quítenme el dejo cuando ustedes no compito. Conmigo no, cogerla con puerto río. Te quedé con un par y yo sigo con los ojos bien abiertos, si tienes dudas, loco venga a mi conciencia. Que los fusones con las raíces cubanas, yo con lo que quieras, no, lo que aquí te de la cara. ¡Está claro! Masticado, ven si tengo la razón, yo pregunto, repóndeme de corazón, loco se me sincero, te hace así el cero, La que le toca, le toca, le toca La que le toca, le toca La que le toca, le toca Con eso sigo caminando digan lo que digan porque alguien ya se lo dio Quiere matarme a mí y yo siempre casi vivo Conmigo no, porque la copo es bonito Quiere matarme a mí y yo siempre casi vivo Conmigo no, porque la copo es bonito Conmigo no, porque la copo es bonito Conmigo no, porque la copo es bonito Quiere matarme a mí y yo siempre casi vivo Conmigo no, porque la copo es bonito Quiere matarme a mí y yo siempre casi vivo Conmigo no, porque la copo es bonito Quiere matarme a mí y yo siempre casi vivo Quiere matarme a mí y yo siempre casi vivo Quiere matarme a mí y yo siempre casi vivo Quiere matarme a mí y yo siempre casi vivo Así que déjame tranquilo.